Increíble trabajo con sus bebidas. Gracias a todos. Gracias a todos por su trabajo. Y ahora... Hola, soy Leroy Sánchez y soy uno de los compositores de Slomo de Sané. El concurso de Eurovisión es una plataforma increíble y creo que habría que mandar lo más top. Y personalmente es lo que yo quiero enviar, ¿no? Quiero enviar la mejor propuesta que tengo y con la mejor artista que tenemos y el mejor equipazo que podemos montar, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Este es el primer año que he tenido la oportunidad de presentar una canción y crear todo alrededor. Y de ahí llegó Chanel y fue todo como un puzzle donde cada pieza empezó a encajar perfectamente y la propuesta lo que hizo fue crecer y crecer y crecer más y se está convirtiendo en algo increíble e imparable. Yo a Chanel la conocí gracias a este proyecto y fue a través de una grabación del tema de Slomo. Y en cuanto escuché la grabación de Chanel vi algo de su voz que me llamó mucho la atención. Había como un toque sexy pero también súper agradable y súper cálido y después de eso me enseñaron vídeos de ella bailando, fotos de ella con todo el talentazo que tenía y dije, wow, tenemos aquí algo súper especial. Este era su debut como artista, ¿no? Y creo que a todos nos ha dejado con la boca abierta y estamos viendo un poderío dentro de ella sobre el escenario que nos está dejando a todos anonadados y creo que lo que está por venir va a ser muy fuerte. Y la composición, la canción es solamente una parte de todo lo que conlleva una puesta en escena. Es un conjunto, ¿no? que es en lo que estamos trabajando. Y con Chanel y con el team que tenemos alrededor el contar con Kael Hanagami para la coreografía es algo que no me imaginaría en la vida. O sea, coreógrafo para Blackpink, Justin Bieber, JLo... Tenerlo para algo así y que esté tan involucrado con Chanel y tan emocionado por el proyecto es de otro nivel. El pop latino es un género que no solamente es súper popular en España sino en Europa y en el resto del mundo. Y como españoles creo que el resto de Europa está muy atentos de que hagamos algo así en Eurovisión y creo que Slow Mo es la propuesta perfecta para ir a Eurovisión y para, por fin, eso, darles lo que están viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!